Ustedes, cada uno de los suyos, participan en dos series que revisan la historia reciente de nuestro país. Los ochentes y los archivos del Cardenal. En el caso tuyo, Alejandro, ¿cómo fue esta invitación a participar de los archivos del Cardenal? ¿Cómo te sedujo la idea? Mira, a mí me tomó por sorpresa, me llamó el director Nicolás Acuña a una reunión. Y la verdad que no sabía bien para qué podía ser. Y cuando me empezó a narrar, digamos, la idea de esta serie, yo me empecé a sentir tremendamente, no sé, orgulloso de que él pensara en mí para trabajar en la serie. Porque de alguna forma son esas series que, son esos proyectos, digamos, que como que traspasan tu cuento como actor. Fíjate, entonces como que ya sientes que tu papel como, en la sociedad, digamos, como actor ya traspasa los libros. Como que tiene un sentido. Ya va más allá de la obra de teatro que tú haces o el papel en la teleserie, sino que estás haciendo cargo de temas tremendamente importantes, tremendamente delicados. Algo de lo que cuenta la serie, el archivo del Cardenal, ¿te tocó vivirlo a ti particularmente en los años ochenta? Sí. ¿Qué? Sí. Sí, bueno, varias cosas, varias, varias. Bueno, haber sido tomado preso, digamos, por hacer teatro en la calle, de partida, que era lo más suave. Pero en un minuto, sí, me detuvo la CNI en la calle. ¿Cómo fue eso? Sí, por ahí por el año ochenta y tres, estábamos haciendo Lautaro. Ah, de señor Aguirre. Con la Bélia Cerris. Y una obra de teatro. ¿Lo hacía Andrés Pérez? Claro, claro. Y veníamos, bueno, habíamos tenido un festejo después de la función. Y yo venía llegando a mi casa, que en ese tiempo vivía con mis padres ahí, cerca del estadio italiano. Ya. Cerca del Tabelli, de Apoquindo, por ahí. Y me acuerdo que era en esos días en que había toque de queda, pero solamente para los autos. Pero uno podía caminar. Claro. Entonces yo, no sé, serían la una de la mañana, dos de la mañana, una cosa así. Y veo unos autos ahí detenidos cerca de una iglesia que hay por ahí. Y me piden el carnet. Me piden el carnet. Y doy el carnet y un tipo se lo lleva a un auto, que me fijé que no tenía patente. El clásico. Y el tipo que se queda conmigo, saca una pistola y me la pone aquí. Y dije, chao. Hasta que no me llegué, sería todo. Veinticuatro años. ¿Qué pensaste? Lo pasé bien. No, se me pasó todo una película, porque... Chuda. Imagínate sentir el fierro frío acá en la nuca. Mientras chequeaban allá, yo decía, o sea, ojalá que este tipo no se haya tomado, no se haya jalado la cuarta línea de cocaína, no se haya tomado una pistola de más, porque si no me pega el tiro y termino en alguna seca, en algún sitio de oriazo por ahí, Santiago. Chuta. Y luego vuelven con el carnet. Y suena la radio del auto, como que los llaman a otro operativo. Y como que rápidamente me dicen, ya, toma, toma el carnet, ándate. Y se suben al auto y partan, raro, así. ¿Qué hiciste? Y quedé de lado, ahí. Seguí caminando y... Llegué a mi casa, me acosté, no sé. O sea, fue muy raro, porque fue todo muy rápido. Yo creo que no pasó en más de tres minutos. Hasta ese minuto, ¿tú habías dimensionado lo que pasaba? Lo empecé a dimensionar después. Claro, después empecé a tomarle el peso. Ahora me río, digamos. Pero... ¿Pero tú crees que fue por algo particular que tú habías hecho? Yo no sé, no, 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 no creo que me había estado esperando a mí. Claro, ibas pasando. Pero iban pasando, pero de repente... Estabas poniendo una bomba, a lo mejor... Estos tipos tomaban gente, digamos, para poder tapar otro tipo de... De cagadas que se podían mandar, entonces... Sí, del terror. Claro, me imagino que esta experiencia ayudó mucho a construir el personaje que estás haciendo ahora, que es un abogado. Sí, 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 claro. Sí, no, no, sí. Tremendamente, claro. Lo mismo el... De alguna forma, lo que me di cuenta cuando empezamos a hacer el trabajo de pre-producción en la serie, es que todos habían tenido algún vínculo, ponte tú, con algún tema de violación de derechos humanos o con la vicaría. ¿Te fíjate? Por ejemplo, el mismo director, Nicolás Acuña, te fíjate, él tenía 12 años y estaba en la sala de clase, en el latinoamericano, cuando tomaron preso a los tres... Profesores. A los profesores. Claro. Ah, perfecto, soy testigo. Y él vio esa escena, la vio desde su ventana. Entonces, por eso es que en la serie, en el último capítulo, cuando se ve, se recrea ese momento... Claro. ...hay un ángulo, un tiro de cámara que es desde arriba y es la visión que tuvo Nicolás a los 12 años, cuando vio cómo se llevaban a sus profesores. En los 80, ayer justamente se veía una escena bastante violenta, cuando llega la CNI y ingresan a la casa de los Herrera y se ve un minuto bastante tenso, que audiovisualmente se ve muy bonito por el cámara lenta, pero hay un dolor y una tensión muy fuerte detrás. Eso es solamente parte de esta derivada que tenía en los 80, que habla justamente de la violencia de Estado, con la cual se enfrentaron. ¿A ti te lo puedo enfrentar también, así como Alejandro, en algún momento al poder? No sé, algo, digo algo, porque no sé qué cosa fue, porque mi familia no es una familia política ni politizada. Es más, la familia de mi papá, por la parte del caíno, más fans de Pinochet, más de derecha. Pero de niño me llamó la atención primero las historias, la música de Víctor Jara. Siempre ese personaje me llamó la atención y empecé a investigar, a ver, y me empezó a seducir. No sé si algo se me metió aquí en la oreja, o fue el viento, o fue el olor a fogata que empezó. Y entonces empecé a sentir eso. Claro, el primer grito que sentí fue decir Somoza ya se fue, que se vaya a Pinochet. ¿Quién es Somoza? Nicaragua. Nicaragua dictadura, dictadura. Pinochet, Pinochet dictador, dictador, solo. Siempre fue como que se fue armando solo esa cuestión. Y como me gusta mucho ir armando historias, me fui haciendo casi coleccionista de eso. Y hoy día, o bueno, ahora escuchaba a Alejandro, entonces casi todos tenían que ver con la vicaría, dice. Y yo digo, para un niño de esa época, no sé, año 86, por ejemplo, ayer los 80, tenía 14 años. Y como acostumbrarse a palabras degollados, quemados vivos, allanamientos, interrogatorios, desaparecidos, atentados, y así, en fin. Es como muy fuerte preguntar, recibir respuestas distintas de diferentes personas que tú preguntas. ¿Qué significa eso? No pregunte eso. Que haya usted el otro que te respondía bien, el otro que te inventaba algo. Y uno como niño decía, no, aquí hay algo extraño. Entonces, obviamente, eso se queda en uno porque uno, al menos a mí, me gusta a todos, yo creo, dilucidar y encontrar la verdad. Yo creo que era un tiempo en que se ocultaba mucho la verdad de diferentes maneras. Y volviendo al tema este de, tú decías que hoy día, no sé, utilizaste una palabra, que los 80 como que se metían ahora como en estas aguas. Que hubo esta revisión de la... Claro, yo creo que era inevitable justamente ese año, 86, digo, de los desgollados, que yo creo que fue el año en que más se agudizaron las contradicciones. Tanto así, que el pueblo decidió sacudirse de una dictadura a través de un método extremo, como el método de las armas. El tiranicidio, matar al tirano para salvar la soberanía popular, porque siempre recae la soberanía en el pueblo, lo que está ocurriendo ahora. Y que nos estamos dando cuenta de que no es una lucha solo estudiantil, sino transversal, y que está ocurriendo de que mucha gente pide que vuelva la soberanía a las bases, a la junta de vecinos, lo que sea. Pero hay memoria, hay memoria popular, y entonces, asamblea constituyente y todo eso. Ahora, en los 80 eso ocurrió, ocurrió fuerte, ayer fue mostrado de una manera magistral por la Cámara del Garza, en Cámara Lenta. Y creo que lo que la hace que llegue, es que está vista a través de la mirada de un niño. Porque ese niño fuimos todos, los que vivimos eso, de una u otra manera, los que lo tomaron de terino, los que usaron una pistola, los que vieron, los que sospecharon, los que se dieron cuenta de que algo pasaba extraño, que ustedes dejaban escuchar a Silvio Rodríguez en volumen, algo era extraño, entonces, algo que es extraño y oscuro, no puede ser bueno. Siempre se ha dicho que Chile es un país que no tiene memoria, como que se nos olvidan las cosas. Sin embargo, ambas series han tenido mucho éxito. Hay una necesidad, quizás, de la población de revisar, quizás ya con cierta perspectiva, con el paso de los años, lo que ocurrió realmente en aquellos años 80. Yo creo que es la televisión, digamos, que está empezando a saldar una deuda pendiente. Porque, de alguna forma, el teatro la ha empezado a saldar un poco, el cine, la literatura, el cine documental. Pero yo creo que la televisión, y particularmente el tema ficción, tenía una deuda. Y yo creo que se ha empezado a saldar. Se ha empezado a saldar. Después de... ¿Cuántos años han pasado? 22, no sé. Desde que terminó la dictadura. Se ha empezado a saldar esto. Y era una deuda pendiente. Y ese es el gran temor, digamos, de alguna forma, la gente que despotricaba, que trataba de tirarle basura, tirarle mierda a la serie, lo arqueó el cardenal antes que partiera. Es porque iba a salir en televisión. Iba a salir por televisión nacional. Tú te hubieras visto una polémica. Entonces, te fijas... Ese era el miedo, te digo. Tú viste una polémica ahí con Carlos Garraín, presidente de Renoso Nacional y senador, a propósito de la crítica que él hizo antes de la serie. Ah, claro, es que era muy raro. O sea, había como, no sé, yo nunca entendí muy bien lo que ocurría. ¿Por qué tanto miedo, digamos, y empezar a descalificar a un producto artístico, digamos, que demandó una cantidad de trabajo enorme, a priori, sin tener idea de qué se trataba, cuál era el punto de vista, qué enfoque tenía. Entonces, empezar a descalificarlo incluso antes del primer capítulo. Por eso yo hice algunos chistes ahí en algunas radios. Decía que TVN va a tener que demandar al senador Larraín por andar comprando series pirateadas, digamos, porque se dio los 12 capítulos antes de que saliera, porque tenía una opinión muy acabada, ¿no? Muy clara, muy terminante. Yo dije, ¿el avión, entonces? ¿Tú sentiste...? Porque no había visto nada, te diga, entonces, es muy raro, no vio nada, no sabía de qué iba la cosa. ¿Tú sentiste o supiste alguna presión política para con TVN antes de que se estrenara esta serie? No, 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 no. Esto se aprobó impecablemente por el Consejo Nacional de Televisión, los fondos, no, no, nunca supe nada. De hecho, no hubo ninguna censura. Yo leí todos los capítulos, obviamente, y todo lo que se dio en TVN está escrito y era lo que se concidió. Daniel, en tu caso, ¿qué es lo que más rescatas de esta revisión reciente de la historia? ¿Los sentimientos o hechos que pueden haber sido olvidados? Bueno, a propósito de eso, del olvido y todo eso de revisión, revisionar, la memoria. Existe una memoria emocional, no solo los actores, una memoria también corporal. Lo que sienten, por ejemplo, la gente que ha sido torturada en un lugar y reconoce ciertas cosas, olores, sensaciones. Entonces, yo creo que eso, yo creo que ha hecho que durante mucho tiempo nos hicieron pensar que no existió, que pasó, que borró ni cuenta nueva. Pero siempre este país ha tenido esa memoria, creo yo. Porque llega un momento en que este sistema fue impuesto en un momento que había miedo, que había miedo, que había represión. Entonces había toque de queda, pero había libertad económica. Entonces era súper contradictorio todo. Y eso hizo que pensaron que estaba el pueblo dormido, pero la gente está despertando. Al pueblo le quisieron poner gente, le han puesto diferentes nombres, señora Juanita, le ponen nombres siempre a la gente. Pero la gente tiene memoria. El cuerpo tiene memoria. Las emociones tienen memoria. La memoria existe, lo queramos o no, y siempre se va a levantar. Shakespeare dice, no sé, la verdad saldrá a la luz, aunque se tape con miles de volcanes de tierra, sale siempre. Esa energía queda y busca salir y hacer erupción por alguna parte. Se produce un terremoto, se abre la tierra, algo sale desde dentro. Yo creo que está arraigada en el alma profunda de Chile, que a veces decimos que tenemos mala memoria. Pero en el fondo yo creo que tenemos muy buena memoria, pero no somos valientes para enfrentarla y para ponerla al espejo. La clase política actual, que muchos de ellos fueron también partícipes de todo lo que sucedió en nuestro país desde el año 70 en adelante. ¿Tú crees que ha estado a la altura de las circunstancias? ¿Han reconocido lo que han tenido que reconocer o se están haciendo lo bueno? Los políticos, los dirigentes. Sí, mira, es que yo nunca le... Bueno, a los dirigentes políticos, ni a la clase política, ni a los partidos políticos, después del año 90 nunca yo he participado en política. Ni he votado por alguien específico. Porque no creo, porque me fue bastante claro que iba a seguir la misma constitución, que si sale cara te lo pongo y si sale sello te lo pongo. Y que existía el binominal, que nadie iba a cambiar, que se cambiaba la forma pero no el fondo. Que apenas hubo un... Mataron, por ejemplo, a Jaime Guzmán en el año 91, tembló la democracia. Se formaron organismos de seguridad como la Oficina de Seguridad Pública, donde la concertación hizo el mismo trabajo que hacía la CNI para delatar a sus excompañeros socialistas o de partido. Entonces yo creo que ya el año 91, si no me escurría el 90, si no me escurría el 89, me escurría el 91.